Hola muy buenas amigos y amigas del canal, para los que me seguís en Twitch, ya habéis visto todo esto y ya conocéis la historia, pero los que me seguís en YouTube, que sois muchos más, pues os lo tengo que contar. El otro día para vacunar a los pájaros, que es una cota del piojillo, pues mi amigo Rubén me cedió este poquito de frontline combo que le sobró de haberlo hecho él con lo suyo, es más, el día que él se lo echó la gota a sus pájaros estaba yo allí presente y bueno, pues decidí echárselo a todos los pájaros. Entonces lo que hice fue echárselo primero a los pájaros que habían llegado de concurso, los pajaritos que habían llegado de concurso, que eran tres, y echárselo al cardenalito de Venezuela que me había llegado de otro aviario y no sabía yo si podía traer piojillo o no. Pues nada, os cuento el problema que tuve. Les eché la gota con la aguja esa, yo no estaba muy familiarizado de echarlo y en alguno de los ejemplares eché un poco más de una gota, ¿vale? Y fijaros lo que me encontré. Al día siguiente, de las que vinieron de los concursos, que me habían ganado un primer, segundo y tercer premio, estas tres hembritas amarillas, intensas, pues me las encontré muertas de las tres, dos de ellas. No sé si la veis por ahí entre medio de los casilleros, ahora yo acerco la imagen. Me encontré dos muertas. Ya me, primero pensé de que como venían del concurso, venían mal y tal, pero el caso es que cuando me vio por mirar al pájaro que más estima le tenía, que era el cardenalito de Venezuela, que lo tenía mimado con todas sus cositas, todo perfecto, me lo encontré también muerto. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues la verdad que no tengo ni idea. No sé si vosotros os ha pasado alguna vez o no os ha pasado. Estamos hablando de que es un producto para desparasitar perros, ¿vale? Para los piojos, pulgas, garrapatas, pero también es un producto que lleva años utilizando muchos compañeros y les va para los piojillos súper bien. Yo estoy acostumbrado a echarle el exol a los pájaros y como tenía que coger pájaros por pájaro uno a uno para echarle la crema, mirarle el número de anillo y hacer las parejas, pues decidí de echarle la gota esta tan famosa del combo. Pues nada, para los pájaros de raza pequeña, yo no sé si alguno de vosotros lo habéis probado, pero me parece a mí que el veneno es demasiado potente y me he cargado a tres pájaros. Bueno, llevo con depresión desde entonces, por eso no estoy subiendo muchos vídeos, también me ha cogido el COVID que me tiene destrozadito y no me recupero de una gripe ahora o de un resfriado, no sé lo que tengo ahora mismo, porque ya dicen que el COVID lo he pasado, pero me han quedado, no sé si se cuela o yo qué sé. El caso es que la cosa va regular, regular va mal. Entonces, deciros que tengáis mucho cuidado a lo que utilicéis este tipo de, no sé si decir medicamentos. Ahí veis los pájaros, una lástima, de las que ganaron los concursos encima, fue lo único que vacuné. Solo vacuné, o sea, solo le puse la gota a los que venían de fuera, que eran esos tres y el cardinalito. Y de los cuatro pájaros, tres se me murieron. Pero bueno, no quiero liarme mucho con este vídeo tan triste, tampoco ya no puedo hacer nada. He estado mucho tiempo, como digo, de bajón y aún me duele, nada más que ver las imágenes me duele muchísimo en el alma, porque que un pájaro se haya muerto por culpa mía, es que eso ya es lo que me faltaba. Pero bueno, voy a poneros unas imágenes para alegrar un poquito el vídeo. Que tengáis cuidado cuando utilicéis cosas de estas, yo voy a seguir usando el Esol, que es lo que he utilizado todo este tiempo. La gota que utilizaba yo antes no era esta, era la otra, la que viene más baja, me imagino. Y el caso es que a muchos compañeros les funciona, vamos, ya os digo que a Rubén les funciona perfectamente, los pájaros súper bien, perfecto, igual porque son pájaros más grandes. Es lo único que me entra en la cabeza. Ponerme en los comentarios que si vosotros utilizáis y os va bien, y si os ha pasado alguna vez. Y nada, pues para no irnos con este mal sabor de boca, os voy a poner unos vídeos que me ha mandado mi amigo Juan Muriano, que le estoy dando vuelta otra vez a eso de los Malinois, que a ver que escucho un Malinois me vuelvo loco, me giro la cara, como se suele decir. Y aquí tenemos unos pajaritos de Juan, que han ganado concurso, por supuesto, se ha presentado solo a un concurso y se llevó el primer premio en individual. Y espero que os guste estos paros, raza canario, Malinois, but slugger, que bien pronuncio. Y nada, espero que os guste el vídeo. Una pena la primera parte de este vídeo, la verdad. Pero bueno, os lo tenía que contar. La gente que me sigue en los directos que hago en Twitch lo sabe todo, porque voy contando el día a día, pero vosotros no lo sabíais. Esa es la única que me ha sobrevivido, de las gotas. Espero ya no fallar nunca más. Ya lo que voy a hacer es utilizar el Xol y el Frontline Combo, aunque sea un buen producto, que ya digo, que muchos compañeros lo utilizan y les va fenomenal, pues yo no lo voy a utilizar. Lo voy a guardar, se lo devuelvo a Rubén. Y nada, os dejo con los vídeos de los Malinois. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡No!